Iamos a luchar hasta el final, es cuando pudiéramos llegar los machos hacia la tabla. Yo creo que es más importante, a pesar que aquí se han ganado dos copas sudamericanamente, pero jugaron muy bien. Están diferentes. Es la selección con mejores resultados en la historia del fútbol chileno. Además, te vamos a mostrar golazos, los mejores lanzadores de tiros libres de todos los tiempos. Quedarse en casa nos pone melancólicos, nostálgicos. Por eso, te invito a que me acompañes por un viaje a los años 60. Soñar, dejarse llevar. Y con esta música de los Red Juniors, nos acordamos de los 22 seleccionados chilenos del Mundial de 1962. Eran otros tiempos, eran 22, y hoy son 9. 9 son los que quedan junto a nosotros. Te cuento que hoy viven, quizás, su partido más duro. Supimos que la epidemia del coronavirus los mantiene encerrados, lejos entre sí. Se conversan, se quieren, pero no se pueden juntar. Por eso, me propuse saber de los 9. Averiguar en qué están los 9 del 62. Porque, pese a estar encerrados, no están olvidados. Don Leonel, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está con toda esta pandemia? Cuéntenme. Bueno, como todos los chicos, no hay ninguno que esté fuera de esto. Exacto. Pero hay que tener paciencia y tranquilidad. Por todo, tenemos familia y hay medio chico para que estén tranquilos. ¿Ya ha estado muy aburrido durante este tiempo o no? No, ya estoy acostumbrado ya de la que ya dejé de jugar. Aquí está Leonel Sánchez. Aquí está el goleador de la Copa del Mundo del 62 con 4 goles. El único chileno que puede hacer gala de ese loco. Hoy pasa sus días en su casa de la comuna de Recoleta. Está encerrado, cuidado por su familia. A sus 84 años, dice que no le falta nada. Tampoco la memoria. Han pasado casi 58 años de aquel mundial. Y claro, hacemos este zoom porque creemos firmemente que siempre es un buen momento para recordar. Leonel acumula goles, goles y goles. Está dentro de los 40 mejores jugadores de Sudamérica del siglo pasado. Para él, todo fue un regalo del cielo. Era la única manera de hacer un buen papel. Y consiguieron que se consiguió. Y yo creo que esto cayó del cielo para mí, para mi familia y para la gente que le guste el fundo. Mientras tanto, los chilenos se encuentran en pleno entrenamiento. ¿De qué hablamos? Claro, de la Copa del Mundo. ¿Sabes qué? Nos cuenta que las expectativas no eran muy altas. Pero con todo lo que costó realizar el torneo en casa, el juramento del plantel fue uno solo. ¿Ustedes, cuando comienzan esa Copa del Mundo, se imaginaban que iban a lograr el tercer puesto? No, en ningún momento. ¿Eguíamos a luchar? Sí. ¿Eguíamos a luchar hasta el final? Es cuando pudiéramos llegar los machos a hacer la tabla, hasta el primer lugar. Y creo que no nos equivocamos. Trabajos del equipo, porque todos hicimos un día una reunión, el plantel. Y el plantel nomás, el plantel. Nos teníamos la prevención y nos propusimos a ver que teníamos que ayudar de uno a otro y hacer lo mejor que se pudiera y sacar a Chile de barriga. Exacto. Pero ya profundizaremos en eso, porque haremos una pausa entre los recuerdos. Queremos saber cómo el eterno goleador pasa sus días en su casa. Con el botín. Esa es la UGO. ¡Oh, Dios! ¿Su Universidad de Chile? Y acá. ¿Qué te contáis? Ahí, aquí. O sea, recién la UGO. Y estas son las fotos que jugué en todo el equipo de la UGO. Pero hay 11 en distintos años. Qué hermoso recuerdo, ¿ah? Se fue por la izquierda, se acomodó y gol de la Universidad de Chile. ¿Viste? La obsesión por la Universidad de Chile sigue intacta. ¿No me crees? Don Leónel, ¿ha visto fútbol durante este tiempo, durante este periodo de pandemia? ¿Con la vuelta del fútbol chileno ha podido ver algo o no? Yo, 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 el único, la única, la única, el equipo que va a jugar es a la U. Estamos juegando el juegue Si puedo escucharlo, lo voy a escuchar Y si me puede la ver, también lo voy a ver Listo, tenemos a Don Leone El primero de los nueve está en su casa Nos sonríe, está con nosotros Y sus goles son inmortales Los chilenos con pantalones oscuros Faol de Boronín contra Sánchez El mismo ejecuta el tiro libre Y gol para Chile Gran alegría en el estadio El marcador indica 1 a 0 Ya, dejemos un poco al delantero Para seguir con nuestra búsqueda De los nueve del 62 Todo equipo tiene un capitán Y este, más que ser un líder Era un verdadero padre ¿Qué será del gran Sergio Navarro? Don Sergio, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, Gustavo La verdad que No me explico Cómo nos mantenemos Ocho de los titulares todavía Vivos Habiendo pasado tantos años Tantos años Que Pensábamos que íbamos a durar menos Y fíjate que tengo Tengo a mi lado Una foto Que cayó Donde Hay siete titulares muertos Este Para mí Para mí Es la selección Con mejores resultados En la historia del fútbol chileno Porque nadie Nadie Ninguna selección Ha sacado Un tercer lugar En un mundial Así comienza Con un recuerdo A sus compañeros Que partieron Es que Por esos días Se jugaba más Por el amor a la camiseta Que por el dinero Para él La del 62 Fue la mejor generación Que alguna vez Se puso la roja Da pena Ver a grandes compañeros Que ya Se fueron Partieron Y Yo te pediría Con todo respeto A ti Claro Que Que siempre Siempre Se refieran Con un minuto De unas Pequeñas palabras Para estos hombres Que Duraron menos Que nosotros Eran más sanos Quizás Nosotros somos Más Bueno Y No sé Es decir Me cuesta Me cuesta mucho Hablar de ellos Pero ¿Sabes? En este plantel No solo Eran compañeros De equipo Sino que hasta el día de hoy Son amigos Inseparables Antes nos juntábamos A comer Pero ahora Ya Ya no Ya Porque no No estamos En condiciones Ninguno De nosotros Tácticamente Vaneja ya Éramos cabros De 15 16 años De esa edad Que nos conocemos Y que andamos juntos Veraneábamos juntos En Quintero Oye Eso Yo creo que Puede ser Uno de los secretos Del éxito De ese equipo Chile formó La defensa Con Humberto Chita Cruz Raúl Sánchez Manuel Rodríguez Y Sergio Navarro Ya te lo decía Como buen capitán Sergio Navarro Los llama Llama y llama No pueden juntarse Pero está prohibido Olvidarse Para todos Está el coronavirus Y esto Los hizo Modificar Sus rutinas Mira Yo estuve Cinco meses En Paine En la parcela De una hija mía Ya Oye Hasta los pájaros Ya estaban Aburridos De mí Usted se ha mantenido Espectacular Don Sergio ¿Cómo se mantiene así? Mala hierba Nunca muere En la comuna De Ñuñoa Ahí conserva Intactas Esas imágenes Que entre el 30 de mayo Y el 17 de junio Del 62 Paralizaron al país Estos cabros actuales Han ganado Muchísima plata Honradamente Y justificadamente Ya no 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 casi todos nosotros trabajamos entonces teníamos nuestro sueldo y para el mundial del 62 salimos terceros y no recibimos ni un peso de premio no tuvimos premios salvo el premio que nos dio el gobierno de don jorge alessandri que nos regaló una casa santiago la capital de la república de chile nación que durante tres semanas fue sede del campeonato mundial de fútbol de 1962 por séptima vez se realizaba este torneo por primera vez en 1930 en el uruguay luego en italia más tarde en francia en 1950 en el brasil en el 54 en suiza cuatro años más tarde en suecia y en 1962 en chile ya nos meteremos en el fútbol pero antes sigamos tratando de ubicar a los protagonistas de la hazaña vamos por manuel astorga te acuerdas un joven arquero que con apenas 19 años esperaba su oportunidad en el banco de suplentes mientras misael escuti cuidaba la portería chilena aquí va nuestro intento para hablar con él don manuel astorga don manuel cómo está un gusto de saludarlo cómo ha pasado era el más joven de ese equipo hace dos años subió el nevado ojos del salado sí allá casi 7000 metros de altura hoy vive los días de pandemia confinado acá en santiago aunque se arranca de repente también al cajón del maipo cuando se puede claro con ciertas dificultades de conexión pero aquí está y el hecho de que todavía existe este vínculo entre todos ustedes con todas las normas de don fernando no dejó eso de quererlo y ese cariño por eso llamándonos a ver cómo están por el teléfono pero sí eso es así se ha mantenido hasta el día de hoy sí sigamos con los arqueros adán godoy tuvo la difícil tarea de reemplazar a escuti en la definición por el tercer lugar y respondió a la perfección hoy vive en el norte lejos de internet será posible al menos un llamado telefónico en ese momento en sirena pero está bien pasando bien en cerrados y poca salí no sé tú sabes que no se puede salir así que está muy bien en el recuerdo que nosotros tendremos a tenerlos todos ser orgullosos de lo que hicimos haber salido tercero mundial que no sé no creo que salga a repetir muy muy cerca de año y yo un mensaje para mi compañero es que se cuidan que sigan cuidándose para ver si llegamos más avanzado un poco más en la edad llevamos cuatro momento otra vez de hacer una pausa del presente para ir al pasado sí es cierto la canción de los ramblers siempre está presente cada vez que alguien habla del mundial del 62 pero no nos aguantamos sus acordes escritos en sólo cuatro días fueron furor inmediato su melodía quedó pegada para siempre como banda sonora de estas imágenes en blanco y negro german casas no es un jugador pero también tiene el mundial marcado a fuego y también hoy está con nosotros yo ingresé a los ramblers en agosto del año 61 y fue que roja el pianista ya tenía hecha la canción tú no esperas que la trascendencia que podría tener fue demasiado fuerte la verdad que tuve una vuelta al día alto a cualquier hora del día y en todo eso estaba tocando a los ramblers estará presente desde ahora hasta que no canten más pero es siempre lo mismo la gente mira hasta los chicos de tres y cuatro años que llevan los abuelos llevan los niños se salen de la canción vamos al fútbol estreita de mayo de 1962 es el estadio nacional y ves a 65 mil espectadores chile contra suiza hay hambre de gloria pero obviamente la figura de leonel sánchez estaba ahí para relajar las cosas marcó dos veces y sumado al gol de jaime ramírez dejó todo 3 a 1 a favor usando la camiseta 2 ese día estaba luis eis aguirre un rupturista de los primeros laterales esos que pasaban al ataque poco después se ganaría el apodo de fifo por haber integrado una selección de la fifa en 1963 que será de la vida del querido negro el ex lateral de universidad de chile huachipato y ferroviarios pasa sus días en algarrobo obviamente protegido del coronavirus estando alejado del bullicio capitalino dice no querer dar entrevistas aunque el contacto con el resto del plantel del 62 no se pierde jamás tenemos a cinco leonel sánchez sergio navarro manuel astorga adán godoy y fifo izaguirre cinco protagonistas que estuvieron en el estadio nacional en el debut en casa de una copa del mundo para la segunda fecha estaban esperando la batalla de santiago los italianos tenían muy buen equipo y entraron con con una actitud que me gustaba que nos tenían respeto el pedro con el golpe de santiago el juego que están viendo es la más estupenda, apagada, desgraciada y desgraciada exhibición de fútbol posible en la historia del juego y hay problemas ya, hay una pelea en el medio esto parece que se convierte en una gran batalla hay dos Chileanos en el campo y qué una cena después de 5 minutos y Perrini tomó un giro para clara y resulta que los que golpeamos también fuimos nosotros porque estábamos en nuestra casa y teníamos un guapo como lograr leonal Sanchez y ahí está otra vez que fue uno de los detestes left hooks que he visto David está absolutamente fuera de la calda este partido ante Italia por la segunda jornada del grupo B jugó de todo, incluso ese recordado golpe de Leonel Sánchez a Mario David fue tan lindo y de abajo hacia arriba y se lo pegó en la punta de la vera se acabó el partido y eso está un... una cosa que es muy hermosa fíjate que yo le hago al guardalina le hago así para que no eche a Leonel porque tenía que haberlo echado ¿sabían que en su portal oficial la FIFA catalogó este partido como el más violento en la historia de los mundiales? te lo juro pero en la cancha lo importante fue que se ganó 2 a 0 y así vamos ahora a la segunda mitad de lo que es sure de ser conocido como la batalla de Santiago Navarro Ramirez y ahí está y el estadio ha eruptado todos los hombres en el club en sus pies es temproso Moro oh, we're getting a rugby match and a fight everything going in there well, how can Aston could possibly keep this game going on the hard they think oh, a great shot and a great goal well, the humiliation of the Italians is now complete Chile just stroking the ball about no attempt to play the ball at all that was Salvadori and in fact I think the game is over Ken Aston on his way to the dressing room I don't think there's ever been a football that man's played like this in Chile or indeed anywhere else in the world en la banca, aún sin debutar estaba Humberto Chita Cruz acá está con 80 años a 58 de la gesta oiga, don Humberto ¿cómo estás? ¿cómo has estado con esta cuarentena? con esta pandemia? bien, bien no me he quejado porque al contrario me ha dado tiempo para tomar el sol y quedar negrito haciendo cuenta que estoy en la playa así que no me he quejo porque no puedo ir al café a conversar con los viejos de política de fútbol porque ellos por ahí mandaron un mensaje que decían que las mujeres nuestras eran indias y eran de todo tipo malades para los hombres pero resulta que le mostramos en la cancha en la cancha le sacamos no le pegamos antes si le hicieron pegados antes habría echado al público a pegarle a la ventana pero como la gente de nosotros era tan correcta que el grupo deseaba que ganara y ganamos en su casa recuerda con nostalgia esos partidos claro, no fue titular pero su nombre luego también sería inmortal con nostalgia recuerda un plantel repleto de amistades ¿han tenido contacto telefónico con los compañeros? ya que no se han podido juntar de manera presencial si, yo lo llamo casi todas las veces estoy llamando a Nelizaguirre allá de Algarro llamo a Nelizaguirre Sánchez que está medio sordel y dice ah, ah y dice que no me podía juzgar nunca porque con el teléfono ha sido con Carlos Campos que de repente se me le desaparece de ahí de Macul a Jorge Toro lo tengo acá en el despucio que lo llamo de vez en cuando porque ahí manda más más como dice carzón que pantalones el chita muestra con orgullo sus fotos sus recuerdos son parte de una generación histórica que él defiende con todo oiga y este es el logro más importante en la historia del fútbol chileno yo creo que es el más importante a pesar que aquí se han ganado dos copas ¿americanamente? o americanamente pero jugar un mundial tan diferente es como de repente escuchar ver cantar a un tipo ahí en la estación sensual y estar ahí de repente en un coliseo cantando viendo una orquesta que esté dando de todo sigamos en el fútbol esa victoria ante Italia fue la primera piedra rumbo al histórico tercer lugar Chile le podía ganar a los grandes en la tercera fecha se perdió frente a Alemania Federal por dos goles a cero pero de todas formas había pasajes para los cuartos de final ahí los esperaba Unión Soviética con el portero Lev Yashin como estandarte claro la araña negra es para muchos el mejor arquero de todos los tiempos en ese partido Leonel Sánchez se transforma en leyenda escribiría una de las páginas más doradas vistiendo de rojo hay una jugada que hasta el día de hoy la recordamos tras nuestra retina uno de los mejores goles de Chile en esa Copa del Mundo ese que le hace usted a Unión Soviética y a qué arquerazo más encima a la araña negra allá en Arica ¿cómo recuerda ese gol? la verdad es la cosa porque yo voy a sentir que me recuerda muy bien porque fue un partido y fue tranquilo claro pero la verdad la verdad es la cosa que me recuerda muy bien lo que sucedió en el momento no importa don Leonel han pasado cinco décadas pero acá un recuerdo de cuando el país vibró con este golazo disparo violentamente ¡gol! ¡gol chileno! ¡gol chileno! un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la colocan la vez justicia adivina justicia adivina amables oyentes Eladio Rojas clavó el segundo para un triunfo histórico ante los soviéticos que metió a Chile en semifinales ganamos un partido que si uno mira a esos jugadores rusos en ese momento como veneno tuvieran ahora no les gana nadie mira lo que pasó cuando jugamos con Rusia en Europa nosotros era un equipo tan bueno y de repente todo hablaban de Yacín y en verdad que era un mocho bueno 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 los contraataques de Chile son siempre peligrosos como este comandado por el delantero Landa la reacción de Yacín es admirable sigamos buscando a los restantes protagonistas de la generación del 62 llevamos 6 Carlos Campos el tanque titular en el partido por el tercer lugar tiene a la Universidad de Chile clavada en su pecho fue su único club es el séptimo goleador histórico del fútbol chileno con 183 anotaciones hoy pasa la pandemia en Ovalle en el norte del país la salud le jugó una mala pasada hace algunas semanas pero hoy está en franca recuperación no es el momento de una entrevista pública si pudimos conversar con él y asegurarles que el tanque está más fuerte que nunca soy Carlos Campos soy y 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 tengo y tengo el el placer de 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 tener de tener el orgullo de haber sido un mundialista de este de este gran muchas gracias gracias muchas gracias Chile vence por 2 a 1 a la Unión Soviética una gran victoria para los sudamericanos festejada como si ya hubiera sido la final volvamos al mundial estamos en la ronda de los 4 mejores y la roja está siendo historia cuando llegamos a Santiago una locura que nunca había visto una locura tan grande pues no podíamos bajar ni el adiós y de ahí de Cerrillo nos venimos a la huerta a la rueda aparece Brasil en el camino agobiado por patadas y lesiones Pelé duró muy poco en ese mundial pero si vimos agarrir a la rueda Chile perdió 4-2 contra Brasil en un gran encuentro. Garrincha nos hizo dos y los otros dos fueron de babá. Es que jugábamos, jugaron tan bien que era mentira el 4-2, era una mentira, pues si hubiese sido un empate habríamos mandado a él, pero anduvo iluminado uno de los cráses mundiales, Garrincha. Por Chile marcó Leonel otra vez y Jorge Toro con este tiro libre. Jorge Toro, volante y uno de los mejores jugadores de la Roja en ese mundial, jugó 5 de los 6 partidos y marcó 2 goles. Luego, casi 10 años estuvo en la Liga Italiana. Hoy tiene 81 años y pese a algunos problemas de salud, se las arregló para contestarnos el teléfono. Bueno, actualmente, como todo Chile, digamos, que estamos siempre muy atentos a lo que está pasando con esta epidemia, que está encerrado en casa sin salir, ahí siempre vivo recuerdo por una gesta, digamos, para hacerse un mundial en Chile y para el resultado que tuvimos, en la cual un comportamiento bastante bueno. Bueno, entonces, de esos recuerdos no se olvidan. Antes de iniciarse el partido, el penúltimo encuentro del Campeonato Mundial de 1962 se lleva a cabo entre Chile y Yugoslavia, que lucharán por el tercer puesto. Los que no consiguieron entradas se tuvieron que conformar con presenciar el encuentro ante los receptores de televisión que se instalaron hasta en las calles. Bueno, después de perder ante Brasil, la Roja se preparó para el combate final. La dura Yugoslavia es el rival a vencer. Los nuestros quieren lograr un histórico tercer lugar, pero no es fácil. El equipo está mermado y llegamos al último minuto del partido. La historia te la puedo contar así. O en colores. Y a mí me quedaban segundos. Alguien desde arriba me había dicho, firma ahora. Empecé a enfocar justamente a Ladio Rojas, que venía con la pelota. Gol de Ladio Rojas, último minuto. Esa es la escena que yo pude así, sigar décima de segundo, uno tras otro. Y se acabó. Este agónico golazo de Ladio Rojas hizo saltar al país. Fue una locura. Terceros en el mundo. Hoy son una leyenda. Un recuerdo lindo porque creo que todos los que participamos en este campeonato, los jugadores, sobre todo, los que estamos jugando, siempre lo decimos a que teníamos que ir a jugar la pelota por completo. No podemos cambiar la playa ni a dos pasos ni a que se perdiera. Era la única manera de hacerme un buen papel. Emocionante, ¿para qué te voy a decir? Hubo unos partidos que toda la gente lloraba en el estadio. Y nosotros llorábamos de alegría. Que nosotros lo que queríamos era defender a Chile, dar lo mejor de nosotros mismos en la cancha, sacarnos labures. Y si había plata, bien, pues si no, bien también. Chile se ha clasificado en tercer lugar del campeonato del mundo. Se merece este resultado el país anfitrión. Creo que nadie se esperaba este éxito. ¡Claro en el campeonato del mundo! ¿Sabes? Te dije que eran nueve los miembros de ese equipo que están con vida. Y acá escuchaste, viste o supiste de ocho. Braulio Musso pasa sus días en casa. Un avanzado Alzheimer lo tiene protegido solo por su círculo cercano. El capitán del ballet azul no sumó minutos en el Mundial, pero sin duda es parte de los grandes. Y hoy, de los nueve del 62. Hoy viste el rostro de verdaderas leyendas. Sí, antes de Vidal, Sánchez, Bravo y Model, estos jugadores se metieron entre los tres mejores del mundo, reescribiendo la historia del deporte chileno. Este equipo titular no solo quedó plasmado en una foto, sino que en el recuerdo de sus protagonistas. Carlos Contreras, Misael Escuti, Eladio Roja, Raúl Sánchez, Elnero Izaguirre y yo. Eladio Roja, Adán Godoy, Manuel Rodríguez, Luis Izaguirre, el buen derecho Jaime Ramírez, Jorge Toro, Carlos Campos, Armando Loal y el que está hablando. Como si hubiese sido ayer, así relatan las figuras del 62 quienes fueron sus compañeros. Pero, ¿sabes? Este equipo tenía 22 y creo que es de toda justicia que los otros estén presentes. El magallánico Honorín Holanda fue el primero que nos dejó centro delantero. Es uno de los máximos goleadores de nuestra liga. Se fue el 30 de mayo de 1987 con apenas 44 años. Los integrantes de la selección de 1962 dijeron adiós al primero del grupo que parte con su tradicional grito de guerra para que más tarde, un sonido de trompeta acompañara hasta su última morada a Honorín Holanda, quien ya descansa en paz. Eladio Rojas, el autor de un gol frente a Unión Soviética en Arica y quizás el gol más importante del balompié chileno, el que sirvió para quedarse con el tercer lugar. Eladio falleció el 13 de enero de 1991 a los 56 años. Meses más tarde, se sumaría a Alanda y Rojas el defensa Hugo Lepe. Murió el 4 de julio de ese mismo 1991, dejando la herencia del primer sindicato de futbolistas en el país. Jaime Ramírez, autor de dos goles en el 62 a Suiza e Italia, partió en 2003 a los 71 años. Misael Scuti falleció el 3 de enero de 2005. Así, se le dijo adiós al portero titular de la Copa del Mundo. Un superclase, Mario Moreno, falleció el 2 de marzo de 2005. El volante Mario Ortiz, el 2 de mayo de 2006 a los 77 años. El maestro, don Raúl Sánchez, saquero central. En marzo de 2016, falleció el maestro Raúl Sánchez en su querido puerto de Valparaíso. Dijo adiós a sus compañeros. Ya no está tocando, se han ido 8 ya. El ex delantero de Universidad Católica, Armando Tobar, falleció el año 2016. Su familia, sus amigos, colegas y cientos de admiradores despidieron a Alberto Fuyú, quien murió a los 77 años. Las muestras de cariño no faltaron para dar el último adiós a uno de los futbolistas más importantes de Chile. El décimo integrante de la mítica selección del 62, quien nos abandonó, fue el queridísimo Alberto Tito Fuyú. Con 77 años, fue despedido de forma masiva como uno de los máximos ídolos cruzados. Un gran amigo, un buen compañero. Manuel Rodríguez Araneda, falleció el 26 de septiembre del año 2018. Sergio Valdés, el 2 de abril de 2019. Y en último, hace solo meses, Carlos Contreras. El Pluto, el 17 de abril de 2020. Y por supuesto, el recuerdo de Fernando Riera, el técnico, el entrenador que revolucionó el fútbol chileno, murió en 2010, cuando tenía 90 años. Su legado es el registro de una selección que para muchos es la mejor de la historia. Y sabes, esto no fue solo una historia, lo sé. Porque en este Zoom, más que narrar la leyenda de un tercer lugar en un mundial, es un homenaje a una selección rupturista, aventurera y la creadora de nuestra primera gran alegría futbolística. El tiempo pasará y la leyenda crecerá. Son nueve, pero la verdad son 22. Y somos millones. Todo ese plantel aún está con nosotros. Grabado a fuego en una historia que se escribió para mantenerse. ¿Sí? Por siempre. Y cada vez que los recordemos, aportaremos para que nunca se borre. Los aficionados chilenos festejan esta victoria como si significara la adjudicación del título máximo. Don Sergio, ha sido un honor, un gusto, orgullo de poder conversar con ustedes acá en Zoom. Oye, muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Un placer que estemos viendo. Muchas gracias. Chao. No ha sido bueno nada de estar nunca. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, salvaje. Gracias a tu familia. Chao, chao. Estoy muy, muy contento de, sobre todo, por usted, por su padre, por su abuelo, qué sé yo. Ese cariño también lo siento por usted. Así que con mucho gusto. Podrían hacernos el favor de quitarnos unos años o háganos un poco mejor. Además, te vamos a mostrar golazos. Los mejores lanzadores de tiros libres de todos los tiempos. Te cuento algo. Esta historia comienza con una discusión. Hay muchos en nuestro equipo que dicen que hace algún tiempo existían los especialistas de pelota parada. Algunos decimos que ahora hay, pero muy, pero muy buenos lanzadores de tiros libres. Pero los otros te contestan. Es que hace algunos años los maestros eran infalibles. Eran jugadores especiales. Con un solo tiro libre podían pintarle la cara a los porteros. No importaba la distancia, la posición del balón ni el estadio. De seguro que su pegada perfecta metería la pelota en algún ángulo. Acá te propongo a ti que revisemos, que encontremos 20 grandes pateadores de distintas épocas y nacionalidades. Tal vez no son los 20 mejores. Partamos en casa y lo hacemos con un ídolo de todos los tiempos. Francisco Chamaco Valdés. Con 215 goles oficiales por Colo Colo, fue el máximo artillero del fútbol chileno. Solo fue superado por Esteban Paredes. Y Chamaco era una cosa así. Entonces me llamó la atención por la precisión. Que es difícil encontrar jugadores con esas características. Dentro de sus mayores virtudes está su impresionante eficacia a la hora de patear tiros libres. Aquí, el recuerdo de la Copa Libertadores del 73. Un arma con la que el Chamaco le dio múltiples alegrías al pueblo colocolino. Otro de Chile. Menos recordado que Francisco Chamaco Valdés. ¿Te acuerdas de Alfredo Torpedo Núñez? Seguro te imaginas o recuerdas algo por su apodo. Su fuerte pegada cautivó con 61 goles desde todos los ángulos. Cada uno más espectacular que el otro. El querido Torpedo se retiró del fútbol en 1995. Jugando en esos tiempos por Unión La Calera. Y falleció trágicamente el 15 de marzo del 2008 con apenas 48 años. Aunque, de todos modos, su remate fantástico quedará siempre en la retina de los fanáticos. Número 19 en nuestro ranking. ¡Vamos a Argentina! Uno de los herederos de Diego Armando Maradona con la 10 fue Juan Román Riquelme. El ex Boca Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors marcó 23 goles oficiales a través de la pelota parada. Claro, nuestro Claudio Bravo lo sufrió en el debut oficial de Bielsa rumbo a Sudáfrica 2010. También lo sufrió jugando para Boca. Muchos tienen en la memoria este golazo en el último minuto con el que Román sentenció el empate en el Superclásico del 2014. ¡No! 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 Ahí está el coque. Ahí va Contreras. ¡No! Ahí está Contreras. Si le apunta este, lo avisamos. El coque, dueño de la noche en Concepción. El mejor del partido, con dos goles de tiro libre. Otro maestro, Jorge Coque Contreras. Uno de los grandes ejecutantes de balón parado en nuestro país. El exjugador de la UC, Las Palmas y Colo Colo, entre otros, deslumbró en los ochenta y noventa con su potencia y colocación que tantos dolores de cabeza les dio a los arqueros rivales. ¡Qué golazo del coque! A veces tú le dabas a la pelota y cuando le dabas a la pelota tú sabías que era gol. ¿No entiendes? Porque le pegabas justo donde quería, ¿cierto? Y la pelota inmediatamente iba haciendo ya una trayectoria en la que casi te aseguraba de que era gol. Hay varios goles que yo me acuerdo en los que prácticamente en el momento después de pegarle a la pelota uno salía prácticamente a festejar. Sus certeros tiros libres son parte de nuestro archivo y aquí ocupa el lugar número diecisiete. Ahí está el coque. Contreras, ¿qué le importa la barrera? A cinco, a seis metros. Si ahí está la derecha mágica, la derecha eterna del coque. La pone notablemente contra la izquierda. Jorge, coge Contreras. Ahora aparece en banderas ligas. Está ganando Concepción. Y seguimos. Otro más de casa. Un despedido especial para los ochenteros y noventeros. ¿Se acuerdan de Franklin Lobos? Claro. Destacó en provincias, principalmente en clubes como Cobresal, Wonders, Santa Fagasta, por nombrar algunos. Hacía hasta goles de tiro de esquina, hasta goles olímpicos. Gracias a su exquisita pegada, anotó cincuenta goles de tiro libre. Nada de mal, ¿eh? Harto bien el muchacho. Además, te aseguro que tú te acuerdas de él. Ya retirado del fútbol, fue uno de los 33 mineros atrapados en el foso de San José. Hoy lo recordamos por sus goles y está en el lugar 16. Así como los rankings musicales. Este es un grande. Un grande del fútbol mundial. Un líder en Paraguay. José Luis Chilabert. Portero, goleador, especialista, muy pero muy particular. Tiene que estar sí o sí en esta lista. Impulsado por un gran técnico en Vélez, Carlos Bianchi. Y así dio el salto Chilabert. Cada vez que había un tiro libre, corría desde su propio arco para patearlo el mismo. Y no le fue mal. En total, el portero anotó 62 goles en su carrera. Haciéndose el dueño de todas las pelotas paradas de sus equipos. Sánchez, primer contacto con la pelota. Sánchez, cierra. Si de zurdos hablamos, el coto José Luis Sierra no podía estar ausente. Qué zurda exquisita, precisa, casi perfecta. Ante Santiago Wanderers. Formado en Unión Española, se especializó desde muy joven puliendo un remate técnicamente bellísimo. Una mezcla de precisión y potencia que inmortalizó con este golazo a Camerún. Todavía lo recuerdo. El coto la ponía donde no llega nadie, donde no hay wifi, donde en ese tiempo no había teléfono. José Luis Sierra. Zurda mágica. ¿Qué iba a pasar si es gol de Chile? José Luis Sierra mete una zurda, sacada de una academia de billar. Un macé perfecto. La puso en un rincón donde no llega nadie, donde no hay teléfono. Pero el contacto, para mí, lo fundamental era el contacto. Que ese contacto fuera casi un roce. O sea, que la pelota agarrara el efecto para poder bajar por detrás de la barrera. Enaricni, Quique. Escrito de gol. Miren donde la pone. Si no puede llegar nadie. Ni siquiera el grandote de Songó. ¿Qué importa que la barrera estaba a siete metros? Mágica la zurda. Otro que marcó época fue Andrea Pirlo, el gran futbolista italiano, ahora entrenador de la Juventus. Copió un servicio del voleibol para aplicarlo en el fútbol. Anotó 43 veces y dejó imágenes impresionantes, como esta en la Copa Confederaciones de Brasil 2013, frente a la selección mexicana. La selección inicial del partido en el Maracaná de Mío de Janeiro. Uno para Italia. Cero para México. Pirlo. Hoy es el entrenador de la Juve, ya lo hemos dicho. Y para nosotros, ocupa el lugar número 13. ¡Salud! ¡Al canto! ¡Perdí! ¿Quiere lista? Juninho Pernambucano. El brasileño cautivó al planeta jugando por el cuadro francés del Lyon, en donde rápidamente llamó la atención por su precisa pegada. Gracias a ella marcó 76 goles. Barcelona por la Champions del 2009. Sigamos con otros ejemplos que marcaron nuestra vida futbolera. En este listado no podía quedar afuera el gran Jorge Mortero Aravena. Protagonista de uno de los tantos más icónicos. El gol imposible ante Uruguay en 1985. Entonces cuando yo pongo la pelota, echo una mirada, digo, bueno, esto es tirar un centro de una locura. O sea, voy a tirar a hacer el gol. Y en principio la idea era pegarle al primer palo. Aravena. A ver, ¡tú! Y se puso de la mitad del arco dos o tres pasos hacia el primer palo. Entonces la opción que me dejaba era solamente del segundo palo y para eso yo tenía que hacer que la pelota subiera mucho y bajase muy rápido. Y que fue lo que sucedió, ¿no? En su carrera anotó 62 goles por esta vía. Por nombrar algunos clubes. Naval, Católica, Real Valladolid, Puebla y claro está la selección chilena. El mortero incluso logró patentar una idea, un cliché futbolero. En las tribunas se decía, tiro libre para Aravena, es medio gol. A veces gol entero. Algo que al parecer el portero charrúa Rodolfo Rodríguez no intuyó, quedando esta imagen inmortalizada en la imborrable zurda de Jorge Aravena. Para convertirse en un buen rematador de tiro libre hay que trabajar mucho. Hay que estar permanentemente entrenándose. No solo el tiro libre, sino que el balón en movimiento igual. Pero hay que estar entrenándose, trabajando, pegarle. Y la única forma de entrenarse es pegarle a la pelota y pegarle a la pelota y pegarle a la pelota desde diferentes sectores de la cancha. Otro portero, Rogerio Chemi. Es el portero más goleador de todos los tiempos. El brasileño autor, escuchen bien, de 132 goles entre tiros libres y penales. Pero claro, los tiros de distancia eran especialidad de la casa, con nombre y apellido. Rogerio Chemi, gran brasileño. ¿Te acuerdas del gol? Felicito la Universidad de Chile. De Chile, en Brasil, cuando jugamos en Brasil. Sí, pero los goles son algo diferente, atractivo, yo creo, para el público. Su gol número 100 fue jugando por San Pablo en un clásico frente al Corinthians. ¿Se imaginan cómo fue? Por supuesto, de tiro libre. Gol, Rogério do San Pablo. Un gol de falta, un gol en un juego importante. Gol de una victoria, 2 a 1, un gol de diferencia. Era así que era para ser. Rogerio Chemi autorizado, partió, bateu. Gol de San Pablo. David Beckham, right footed. It's a good one, it's 2-1. David Beckham. Mezcla de marketing y pegada exquisita, el número 9 de este ranking es para el inglés David Beckham. El británico marcó a toda una generación y no solo por su fama fuera de la cancha. Pero en el último tiempo, para mí, Beckham es el más preciso, más certero. Sobre todo porque se parecía un poco más a la pegada nuestra, o sea, de que era un poquito más diferente. El británico marcó a toda una generación y no solo por su fama marquetinera fuera de la cancha. Con el Manchester United, sobre todo en los finales de los 90, cautivó por ese golpe con una curva llamativa. Quizás el más emblemático de sus goles fue frente a Grecia. Un tiro libre que le valió la clasificación a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. A tanto llegó la locura por su forma de pegarle a la pelota, que este jugador británico David Beckham, obviamente, algún provecho publicitario le sacó a ese talento. Provecho de muchos millones de dólares. ¿Será real este comercial o es magia de la computadora? ¿Se acuerdan de Sinisa Mihailovic? Sí, el yugoslao excompañero en la Lazio de Marcelo Salas cautivó también con una zurda prodigiosa. Anotó más de 50 goles, incluyendo un choque ante la Sampdoria, en donde hizo un hat-trick. Es decir, tres goles desde esta vía en un solo partido. Era impresionante. Hoy es entrenador de Gary Medela en el Boloña, pero antes de su paso por el Torino, como técnico nos dejó este recuerdo, humillando a uno de sus porteros. Los años pasan, pero el talento de Mihailovic sigue intacto. Hablemos de Zico, uno de los tantos jugadores de la selección brasileña que ha sido un maestro con la pelota parada. Zico, crack con el Flamengo, crack en el fútbol italiano, también en la selección. Penta campeón del mundo, uno de los mayores anotadores históricos por esta vía. 101 goles, sí, más de 100. Increíble. En esta nómina de festejos está uno en el Mundial de España, 82. Muy, muy recordado. Bellísimo. El protagonista de ahora, de este momento, es Lionel Messi. Ha hecho en el Barcelona goles para todos los gustos. El tiro libre también se ha transformado en una especialidad del mejor futbolista del mundo de estos tiempos. Lionel Messi enamoró a todos en el Mundial de Brasil 2014 con este golazo de falta a Nigeria en la fase de grupos. Messi, Messi tiró, golazo, dios mío, golazo. Gol, 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 grita, lo tienes al Luis Celeste. Pero como te dije, la pulga perfeccionó este remate de zurda jugando por el Barcelona y tuvo su momento de gloria en las semifinales de la Champions League 2014. 3 a 0, Barcelona. Va a autorizar, los mexicanos reclaman. Partió Ronaldinho, bateó. Gol. Otro genio, el brasileño Ronaldinho Gaúcho. Solo con el nombre se gana su estada en este bellísimo y prestigioso listado de zumbos. Por arriba de la barrera, al palo del portero e incluso por debajo de los rivales. Cualquier camino era válido para el gran Ronaldinho Gaúcho. El 10 hizo goles de todos los tipos y esa es una de las características que lo hace estar en esta posición. En la parte alta de este ranking de los maestros de la pelota parada. No eran solo fintas, velocidad y asistencias, sino que aportó 66 goles de falta directa. ¿Te acuerdas de este ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Corea Japón 2002? Eran goles de madrugada en TVN. En Inglaterra. Ronaldinho. ¡Uy! Ronaldinho. 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 ¿Qué cosa hiciste, Ronaldinho? Yo estaba esperando el centro, Siman también, todos los grandotes de la defensa inglesa. Y tú dijiste, yo la meto en un rincón, yo quiero que todo Brasil comience a bailar zamba. Siman no lo puede creer, ¿quién lo va a creer? Con un invento así, Brasil merece ir ganando. 35 metros, la mete en un rincón donde todavía no hay celulares. Es Ronaldinho, Brasil 2, Inglaterra 1. Con invento, con genio, con talento. Así Brasil se pone en bestaña. Es el turno de Cristiano Ronaldo y su bola seca. Desde temprana edad en el Sporting de Lisboa, practicó para ser un verdadero especialista. Y ahí lo acompañaba un chileno. Bueno, yo era el que estaba designado a patear los tirolibres en el Sporting. Y bueno, como todo, como después vino Nani también, que le pegaba muy bien al balón. Después fue Mutiño. Pero en ese tiempo, Cristiano Ronaldo, siempre nos quedamos después del entrenamiento para poder practicar. Hacíamos competencias, 10 tirolibres por lado y a ver quién ganaba, quién metía más. Desde competir con Rodrigo Tello, hasta ser uno de los mejores ejecutantes de faltas de todos los tiempos. El Luso registra ya más de 50 goles por este camino. Aunque ninguno más gritado en su país natal, como este, que ocurrió frente a España en la última Copa del Mundo de Rusia 2018. Cinco en la barrera española. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Golazo, golazo. Cristiano Ronaldo, lo dije tres veces. Cristiano Ronaldo genio. Cristiano Ronaldo, goleador del Mundial. Cristiano Ronaldo, para que se tiren el pelo los españoles. Cristiano Ronaldo, matador torero basquerunca. Cristiano Ronaldo, tres, España, dos. Perdón, Cristiano Ronaldo, tres, España, tres. Cristiano Ronaldo y un golazo increíble. Dios mío, cómo la puso. No lo puede creer Gustavo. Te veo y tú dices, no lo pides por donde la pasó. La puso, la pasó por fuera de la barrera y mira la comba que hizo, ¿qué pasó? La pelota entró un metro al lado del palo de la comba, que fue impresionante. Es la perfección de un tiro libre. Acá está, en esa imagen, fíjate que De Gea pone al primer palo. Un nombre que merece una pausa. Edson Arantes Donacimento, Pelé. Además de estar en la lucha permanente por ser el mejor jugador de todos los tiempos, pocos se acuerdan de que Pelé también fue un tremendo rematador de faltas. Sus números hablan por sí solos. El rey se despachó la nada despreciable suma de 70 goles por esta ruta. ¿Qué tal? Pelé siempre. Porque para mí, él, creo yo, es el jugador más completo que me ha tocado ver jugar. Porque tenía todo, tenía todo, con la derecha, con la izquierda, cabezazo, bajando el balón de pecho, encarando jugadores, habilitando jugadores, haciendo penales, tiros libres, ¿me entiendes? Entonces, yo, lógicamente, uno lo podría destacar. ¿Y cuál fue el más emblemático de estos servicios, de estas anotaciones? Sin duda, que este frente a Rumania, en la Copa Mundial de México 70. Un crack de todos los tiempos. Edson Arantes Donacimento, Pelé. Compitiendo mano a mano por el podio, por el oro, por el número uno. ¿Con quién? Con el otro genio. Con Diego Armando Maradona. El Pelusa volvió loco a los napolitanos y deslumbró a Italia con esa zurda que lo ayudó a convertir 62 goles de falta. Pero, ojo, no solo el número es importante, es el estilo, la forma de pegarle al balón. La ponía simplemente donde quería. Hace pocos años, en algún momento, Diego Armando Maradona, con esa personalidad arrolladora, se animó a demostrarle su técnica a jugadores jóvenes. ¿Sigue intacta la magia? Claro que sí. Por siempre. Lo que hay de tiro libre acá. Olvidate de que tu compañero está solo ahí. No, 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 no. ¿Y metela vos? No. Vos mirá la pelota. Mirá la barra de el arquero. Y arriesgá acá. Ahí. Arriesgá ahí. Arriesgá. Ya volvemos. Llegamos al final de este ranking, al número uno, la potencia total, el desafío a la física y una comba nunca antes vista. Señores, en la primera posición para los estudiosos, especialistas, expertos del Zoom, muy discutidos ellos, pero son los dueños de este ranking, atención, el número uno para Roberto Carlos. ¡Gol brasileño! ¡Qué diga gol! ¡Golazo del bartero! ¡Increíble! ¡Qué balazo! ¡Qué torpedo! ¡Roberto Carlos para el descuento! ¡La elección se instala en el monumental! ¡Tres para Argentina! ¡Uno para Brasil! ¡Roberto Carlos da eso! Sí, puede que no sea el que más marcaba, pero su curva era sencillamente increíble. Esta imagen describe la pegada del legendario Roberto Carlos. Fue en un amistoso ante Francia, pero esa comba que se metió en el arco de Bartés dio la vuelta al mundo. ¡Eso es increíble! ¡Eso es seguro de la posición del gol, pero no podemos negar la cualidad de la golpea! ¡Eso tiene poder! ¡Eso tiene acusión! ¡Eso tiene acusión! ¡Eso es muy, 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 muy largo del gol! ¡Eso es 2, 3 yards largo! ¡Eso es solo clínica la parte interior del poste! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Se llama un efecto Magnum, en honor a un físico de apellido Magnum. Pongamos esta pelota. O sea, si la hago girar en esta dirección, como va girando hacia allá, va en dirección contraria al fluido del aire. Y esta va en la misma dirección que del fluido, ¿cierto? Entonces, esta parte de abajo va a tener una mayor velocidad que la parte de arriba. Entonces, aquí entra una ecuación que es famosa de Bernoulli, en donde me dice que a mayor velocidad, en un fluido, yo voy a tener menos presión. Con el producto de esta diferencia de presiones, donde hay mayor presión, va a haber una fuerza y, por lo tanto, la pelota se va a desviar. Va a producir una especie de combat, como se le llama. Yo te comentaba que el tema de la potencia, él se caracterizaba más por la potencia y... porque yo le vi goles, por ejemplo, cercano al área que él le pegaba muy fuerte al palo del arquero. Y, lógicamente, el gol que le hace a Francia es demasiado espectacular, ¿cierto? Registró Roberto Carlos 33 goles de tiro libre. Pero ya te lo dije, su pegada extremadamente fuerte con pierna izquierda siempre llamó la atención. Cada tiro libre de Roberto Carlos era una pequeña obra de arte. Por eso, este equipo de producción, después de una larga y serena, severa y cerebral discusión, lo ha puesto en el primer lugar. Son nuestros 20. Y quedamos cortos porque está la Liebre Riveros en el fútbol chileno, Rubén Espinosa, Ronald Kemann, el uruguayo Recova, Matías Fernández, el zurdo de Barranca, Juan Carlos Orellana, Carlitos Reynoso. Hagamos otro programa con los grandes maestros de la pelota parada. Hoy hemos presentado y han estado ante ustedes un grupo de inmortales. El fútbol siempre nos está sorprendiendo con aquellos que nos regalan juego, técnica, espectáculo y emoción. Maravena. ¡Vamos! 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 ¡Ocho minutos del segundo tiempo! ¡Vamos! 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 Hay muchos otros capítulos. Hay muchos momentos pendientes que seguiremos reviviendo en este Zoom de todos los fines de semana en el área deportiva de TVN. ¡Chao! El árbitro esperando a las 9 de la noche con 30 minutos y un poquito antes ha comenzado este partido. Nosotros sabíamos que nuestra opción de clasificar era ganando en casa. Salas y Cornejo. Por la izquierda, Víctor Hugo. Agarro, controlo el balón y corro. Y cuando corro, yo levanto la vista y veo que Marcelo me va picando en diagonal. Ahí va Víctor Hugo. La levanta buscando a Salas. Diego Chileno. ¡Apareció! ¡Corcelo Salas! Lo dice hace un minuto. Nos sacábamos de encima a una visita que nadie quiere recibir en su casa. Parece que Guevara va a terminar el partido. ¡Sufriendo! ¡Pero qué importa, pelado! ¡Gredamos de nuevo a Pernacional! Además, en profundidad, la historia de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Michael Jordan en Zoom. ¡No! www.parncron jusquau . Lasieras de prosecutors